y además estoy demandando al INE la misma institución que me hizo trampa con las firmas que en estos momentos estoy demandando al INE son los que van a contar el 2 de junio imagínense, si no me dejaron pasar juntando las firmas con una aplicación en Android y en Apple que ellos controlaban y por eso los tengo demandados imagínense el 2 de junio las trampas que van a hacer es un fraude todo eso es corrupción y corrupción y corrupción por lo tanto no hay piso parejo por eso alguien me decía hoy pero Eduardo, ¿por qué no sales a decir? haz campaña a ver, ¿saben cuánto dinero se ha gastado Claudia? investiguen ¿cuánto dinero se ha gastado la otra y el otro? investiguen ¿de dónde sale tanto dinero? son carteles llenos de corrupción de mentiras de manipulación de engaño y está el síndrome de Estocolmo ¿no? te enamoras de de tu secuestrador y ya te tienen prisionero amarrado suelta rompe las cadenas abre los ojos despierta seamos libres no les creas nada desahoga tu fidelidad y vota sí, sal a votar escribe el nombre de alguien ahora si tú crees que te representan estas opciones bueno, adelante si tú crees que te representan pero si no te representan ¿por qué tienes que someterte a estos tres males? ayer me decía otra otra amiga cristiana protestante me decía yo ya soñé es que va a ganar Xochitl y y Dios la va a convertir y después ya que se convierta va a defender la vida a ver a ver a ver a ver y tú la estás juzgando yo no estoy juzgando a nadie en el interior solamente Dios puede juzgar yo rezo todos los días por todos los gobiernos de todo el mundo para que sirvan a su pueblo como Dios manda ustedes son testigos rezo por todos los presidentes de todos los países del mundo para que sirvan a su pueblo como Dios manda rezo por los candidatos en todo el mundo porque hay elecciones en más de 50 países para que Dios los ilumine rezo por Claudia rezo por Maynes y rezo por Xochitl todos los días para que Dios los ilumine y los convierta pero en lo que se convierten yo tengo que ver en este momento que están ofreciendo cuáles son sus posturas sus creencias no solamente lo que dicen porque repito pueden decir cualquier cosa según el grupo te van a decir lo que quieres escuchar qué han hecho quiénes son en qué creen